No, no, no Yo no me designaré, no Aperta que nunca me metas bien Con ese detenso que siempre voy a vivir No, 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 no Yo no me designaré, no Aperta que nunca me metas bien Y a coincidirlas que vayas en ti Y a coincidirlas que siempre voy a vivir Y a coincidirlas que siempre voy a vivir Y a coincidirlas que siempre voy a vivir Y a coincidirlas que siempre voy a vivir